Si estáis Bien ¡Mirad! ¡Mirad! ¡¿Calió este vídeo?! ¡Aaaah! 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 ¡Ve una vez cuatro! ¡Viveo! 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 Bueno, ¿qué? ¿Por qué? ¡Corre! ¡Respú! Bien ¿Qué tal si hacemos toda la palabrita y lo recogen? ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡No me mueren! ¡Bien! ¡No me mueren! ¡Aaaah! 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 ¿Qué? ¿Qué tal? ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Bien! ¡Aaaah! ¡Bien! 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 A ver, ¿bien? ¿Qué? ¡Bien! 11, 11, 11, 11, 11, ¿cómo es? Ah, 11 palabritas. ¿Sí? Sí, otra, 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 la 11, la 11, la 11. Heladera, con H. ¿Cómo se escribió la H? Así, así, y un palito. ¡Bien!